Ahora, ahora con este disco la gente me dice que Papumán está ganando guitarra bien. Dando a la madre, dando un grito de descuadre, decía con inocencia, papito ten mi clemencia, vete conmigo a vivir para no tener que ir camino a la delincuencia, camino a la delincuencia. Por eso si usted pregna la hija ajena, hágase cargo, no soy responsable sinvergüenza. Y esto con este disco yo lo digo, escúchete trofas suavecito, venga flanco, no se me vaya flanco. Si un hijo a Dios le has pedido, y él te lo ha sabido dar, no lo debes de negar, no lo tires al olvido. Joda otra vez a trofas para que la gente, porque allá en el público hay gente que han hecho la baila. Si un hijo a Dios le has pedido, y él te lo ha sabido dar, no lo debes de negar. Ellos van a responder, ustedes responden duro, graben esa baila que va para mi Instagram. Si un hijo a Dios le has pedido, y él te lo ha sabido dar, ¡Esa es la gente de Arroyo!